La asistencia que se le ha venido dando a través de los compañeros de los gabinetes ha sido importante para irlos organizando. Estamos clarísimos que sectores como estos, desde la casa, desde la comunidad, tenemos que estar sumamente organizados para evitar una desgracia. Un punto central es cómo la familia comprende estos fenómenos y cómo se prepara para enfrentarlos. Estamos claros que vamos a seguir trabajando como gobierno para ir brindando soluciones más estructurales, pero son tantas, ¿verdad?, que tenemos que ir priorizando y tenemos que darle toda la atención. Nosotros les orientamos de que cualquier cosa, ¿verdad?, se treparan arriba de la antena y agarraran al sur para la escuela, porque allí es la evacuación. Está bueno porque uno vive a la orilla del Sanjón, corre riego, tenemos siete años de vivir aquí, es peligroso.